Con el fin de regular el ingreso a la ronda del Sinú Centro y evitar aglomeraciones, la Alcaldía de Montería estableció un pico y cédula que más restrictivo es de conciencia. La sugerencia que hace la Administración es que se sigan por el pico y cédula de la madre. Los dígitos pares 0, 2, 4, 6 y 8 ingresan los lunes, miércoles, viernes y domingos. Mientras tanto, los dígitos impares 1, 3, 5, 7 y 9 ingresan los martes, jueves y sábados. El llamado que se hace desde la Administración Municipal es a la autorregulación, por eso a lo largo de la Avenida Primera y la ronda del Sinú Centro se instalarán lavaderos para que los visitantes desinfecten sus manos. Habrá señalización recordando el distanciamiento físico con mensajes que reiteran la importancia para evitar aglomerarse y usar siempre el tapabocas. El equipo de espacio público de la Secretaría de Gobierno, los guardianes de tránsito de la Secretaría de Tránsito y la Policía Metropolitana estarán en la Avenida Primera haciendo controles para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, así como el cumplimiento de las medidas biosanitarias. Para garantizar la movilidad segura, tanto para peatones como conductores, se habilitará el paso peatonal en la Avenida Primera los jueves desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche y los viernes a domingo de 7 de la noche a 11 de la noche, los días primero, 7 y 8 de diciembre, también se habilitará el paso peatonal en el horario de 7 de la noche a 10 de la noche. En concordancia con los horarios del cierre de la Avenida Primera, también se estableció un horario de encendido y apagado del alumbrado navideño de lunes a jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche y de viernes a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Gracias por ver el video.